Bueno, muy buenos días para todos, buen comienzo de semana. En primer lugar, desearle un muy feliz cumpleaños a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ex-senadora, dos veces Presidente de la Nación y una vez Vicepresidente de la Nación. Figura si las hay relevantes de los últimos 20 años de esta decadente Argentina. Aprovechamos también para sugerirle que cambia a alguno de sus asesores económicos que ayer a uno de ellos lo escuchamos decir que el déficit está bien y que el déficit sirve para el crecimiento de los países. Bueno, en esta lógica cada vez entendemos más por qué estamos como estamos.